¿Cómo se llama esta forma? O sea, la que empiezan a conectarse. Gira el teléfono. ¿Es que si es Instagram? No, Facebook. Facebook, ya está. Instagram también. Ok, bien. Hola, querido oyente. Bienvenido al Pastor Pastor de Octubre. Vamos a contestar. Tenemos preguntas pendientes de Dios en el sexo. Y preguntas que tú vas a poder hacer y subirlas en redes sociales para, si no da tiempo, poderlas contestar al final de estos pendientes que hay de Dios en el sexo en pro de poder servirte más. Así que, bienvenido al Pastor Pastor de Octubre. ¿Algo más, Marce? Gracias a Sim, Beltrán y Marce que hacen posible toda esta labor. Y venga, sin más vamos a darle. Ahí, ahí, ya alguien que está. Ah, pues Beltrán. Alejandro Díaz. Ah, holale. Y hola a todos los que están conectándose. Y en Instagram no sé cómo opera ese rollo. No en Instagram opera, se transmite así. Ya tienes 15 en Instagram. Marce, ¿no en Instagram se transmite así, en vertical? No, ya se puede también en el centro. Vale. Qué loco. No, you can't do it. Ya, ok. Entonces, sin más, y ya que Instagram dura nada más como 50 minutos o algo así, o 30 minutos, y tengo, Pastor, perdón, tengo mi grupo de Pat al rato, vamos a darle. Primera pregunta. Ok. La primera es, ¿ver pornografía juntos para tener sexo es malo? ¿Ver pornografía juntos para tener sexo es malo? No, 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 no. Y entonces, ese, ya se puso Siri. No, mira, sí, sí. Y, así. Listo, pero. Ah, ándale, claro. Yo no sé dónde Marce, porque ya se podía Instagram en horizontal. Ok, ya, muy bien, gracias a todos. Ah, ya. Tú, muy bien, tú, muy bien. Y Facebook sigue normal. Ok, venga, ¿está mal ver pornografía para tener sexo es la pregunta esa? Sí, y después comenta, lo hacemos esporádicamente, no es algo que necesitemos hacer siempre. Ok. El tema es de que, por definición, pornografía es porneia gráfica. Porneia es el griego donde viene la palabra fornicación, que es entregar tu cuerpo para otros usos que no son el del Señor. Y gráfico es en imagen, entonces por eso es pornografía, porneia gráfica. Por lo que en esencia lo que tú estás haciendo es teniendo, activando un deseo sexual, viendo como otras personas que no son tu cónyuge tienen relaciones sexuales, cosa que es adulterio. Que es fornicación y que está fuera del orden de Dios. Ahora, lamentablemente en una era en la que estamos tan sexualizados, es un elemento que se ha vuelto hasta común. ¿Qué pasa? Es que se giró. Entonces, no sé qué pasa. Decía girar el grato. Sigue, perdón. Bueno, entonces sigue. Este, entonces, repito, muchos que realmente hemos, ah, ya te entendí. Ok, déjame, voy a hacer una pequeña pausa para ayudar a Zin a hacer algo que no sé cómo vamos a hacerlo. Porque creo que vamos a tener que poner esta fiesta. Que Beltrán agarre. Y te sientes ahí, ahí. Ándale. Ándale, listo. Sí, déjame. Ándale. Me cuidamos, pero no. Gracias. Ok. Ya, ahí está bien. ¿Estamos bien? Dicen, Facebook se ve al revés. Sí. No, ya está bien. Charis, ¿ya se corrigió? Ya está bien. Hola, Pastor. Ya está perfecta la imagen. Gracias, Miranda. Se ven bien. Gracias. Ok, listo. Era un tema nada más para Facebook, entonces, creo. Ok, entonces, mi tema es, literalmente, repito, en una era tan sexualizada, muchos que Dios nos ha rescatado del tema de depravación sexual, la visión a la pornografía. Es una tendencia natural, más no acorde con el diseño de Dios. Por lo que realmente, acuérdate que Dios creó algo cuando está fuera de su orden. Cuando está en su orden, bendice. Cuando está fuera de su orden, es tóxico y destruye. Y la realidad es que la pornografía no solamente es una industria diseñada con el afán de comercializar, usar, objetivizar, si lo quieres ver así, el cuerpo y el ser humano con una agenda meramente sexual, mucho más allá de un acto de adoración. Y el acto de adoración matrimonial en el sexo es honroso, a Dios le adora. Entonces, es muy raro que quieras adorar a Dios con tu relación sexual en tu matrimonio y metas un alimento ajeno a eso, a la fórmula. Entonces, este, ahora, el mundo te va a decir lo contrario, que es normal, que muchos lo hacen. Lamentablemente, muchos lo hacen porque cuando la gente se adicta a pornografía y pasa una vida matrimonial, ya está la afectación del rollo pornográfico que no pueden tener una excitación normal si no ven y consumen pornografía. Entonces, ahí está la respuesta. Es algo natural y en nuestra era muy mencionado, pero no es acorde con el diseño y por ende es peligroso para el alma y atenta contra el diseño de Dios. Véase, es un pecado. Bien, siguiente. Mi futuro esposo comenta que no abrirá su corazón y contará sus cosas con ninguna otra mujer que no sea su esposa. ¿Eso incluye a su mamá? ¿Se vale que él exprese lo que vive en el matrimonio abiertamente con su mamá? Este... Híjame, me explico porque ya va a quiquear. Todos requerimos en la vida personas que puedan hablar verdad de nuestra vida, que podamos ser vulnerables, que tú invites y le digas, métete en mi vida, pregunta a mi esposa, hazme las preguntas difíciles, todo lo necesitamos. Pastores incluidos, obviamente. Ahorita acabo de tener un tiempo con Choc, pastor aquí de Horizonte, que una inquietud que tenía en su corazón, me la expresó. Podemos sincronizar y nos cuidamos mutuamente y para mí es un regalo muy especial. El rollo con la mamá es que juega una figura medio parcial en la escena. No está mal realmente el que pueda tener una cercanía con su mamá. El punto es que cuando su mamá funge como el agente mediador, regulador y la directriz de cómo él va a hacer y decidir, ya la mamá ocupa un lugar equivocado. Entonces, la invitación sería para tu futuro esposo que le pudieras invitar a que él buscara hombres piadosos, más maduros que él en Cristo, con los cuales ser vulnerable, con los cuales abrir su corazón, con los cuales no pelear solo, porque incluso puedo asegurar que con la mamá no va a abrir sus batallas. Va a abrir nada más ciertas áreas políticamente correctas o amistosamente apropiadas, pero los hombres necesitamos hombres que nos conozcamos y que podamos decir, ¿cómo vas con esto? ¿Cuándo fueron los días que esto? ¿Me preocupa esto? Ayúdame a entender esto. ¿Por qué hiciste esto? Entonces, la invitación ahí es para que puedas invitar a tu futuro esposo a que pueda tener en su vida voces viriles o varoniles que puedan ayudarle en esa línea. Bajo el tema de la multitud de consejeros de sabiduría, bajo el tema de habitar en luz, todos necesitamos un tema en que cuando estás batallando con un área, puedas mandar un mensaje a un hermano en Cristo o a un pastor y decirle, estoy batallando con esto, puedes hablar por mí, y te pidan cuentas. Así que es algo bueno para el alma y debemos aprovechar esto. ¿Qué recomienda cuando el esposo ya no quiere actividad sexual por la edad? Dani lo dijo muy bien en la conferencia, va en un médico, si es de mutuo acuerdo, yo no tengo un tema, pero en este caso la pregunta comunidad es que no, que ella todavía tiene inclinación y deseo sexual, y el llamado del hombre es servir a su esposa y amarle, viendo no por él sino por ella. Entonces, mi invitación sería que fuera a un médico, que pudiera ayudarle a él a retomar, activar nuevos temas de líbido, hay suplementos para eso, en pro de servir. O sea, si hay un tema, y tus, en mi caso, ¿no? Triliceridos y con esterol alto, y hay ciertos suplementos, pastillas, que me ayudan a ponerlo en orden, diría Dani, estamos en una era en la que Dios ha permitido a la ciencia bendecirte y poner en orden áreas que quizás son buenas para adoración funcional. En el tema sexual es lo mismo, o sea, hay áreas, hay hormonas, hay, en el caso del hombre, testosterona, que cuando los niveles bajan, se baja, pues, gran parte no más el deseo sexual, hay otras funciones del hombre que empiezan a mal operar. Entonces, vayan a un médico, ambos, con la humildad de decir, necesitamos ayuda, a este tema, ¿cómo nos pueden ayudar? ¿Listo? ¿Por qué Salomón, habiendo pedido sabiduría a Dios, terminó siendo desviado por las mujeres? Eh, ¿por qué Salomón, habiendo pedido sabiduría a Dios, terminó siendo desviado por las mujeres? Porque Dios pidió, pero Salomón pidió sabiduría a Dios, y después se olvidó del mismo. La gloria de la Biblia es que Salomón, como rey, estaba obligado a transcribir al Pentateuco, a transcribir la ley de Dios. Y en la ley de Dios se aclara cuando, me encanta, si lo transcribieron rey, cuando se levante un rey sobre ustedes, será de su pueblo, no será extranjero, y habla puntualmente, no tendrá para sí muchas mujeres, porque arrastrarán el corazón de él, en pos de ellas, sus dioses, etc. Justo lo que le pasó a Salomón. Para mí es una causa de gran temor. Más allá del por qué, es entender esto. El menosprecio de la instrucción de Dios siempre va a acabar en vergüenza y en inconsistencia. Por lo que realmente el desafío es, tú puedes haberle pedido a Dios sabiduría hace un año, y tú no puedes vivir de esa sabiduría, porque la sabiduría de lo alto es primeramente pura, pacífica, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, hoy también. Entonces, en esa sabiduría, que empieza por el temor de Dios, acorde con Proverbios 1, 7 y 8, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Cuando Salomón quita el temor de Dios y empieza a ser guiado por sus deseos, es el principio de la debacle, el dejar de desear a Dios, lo que él dice, y empezar a procurar mi deseo, y mi reino y mi voluntad por encima de la de Dios, lo que sigue es caer en la desesperanza, en los picos depresivos, en los picos de desilusión, que Salomón cayó, de toda humanidad y vanidades. Abajo del cielo, eclesiastes, abajo del cielo, mujeres, riquezas, conciertos, música, placeres, jardines, viajes, es vapor, no te vas a saciar, y es un clamor a que arriba del cielo hay algo que sí te vas a saciar. ¿Sí? ¿Qué acción debe tomar mi matrimonio para empezar a salir del resultado de un abuso sexual del pasado? Antes de conocerlo, ella fue abusada de niña. Requieren sanidad, requieren sanidad, que nada más pueda el Evangelio. La realidad es que es un proceso no sencillo, sobre todo en cuanto a que, lastimosamente, si ella fue niña, quizás no se trabajó bien el tema de poder sanar esa área, porque Latinoamérica está acostumbrada, cuando esa área la callas, la escondes, la pechugas, te la tragas, y después va a afectar a otras áreas del matrimonio, en este caso, de la familia. Entonces, mi anhelo es oro que Dios pueda proveerte en una iglesia en la que haya una consejería bíblica en la que puedas venir a la luz, traer estos temas con responsabilidad. Sabes que yo sufrí esto, que me está afectando mi matrimonio con esto, por ende entiendo que Dios necesita sanar esto primero para que pueda estar en orden esto. Y ante ello, poder realmente avanzar a meter el Evangelio en esas áreas, que puedan afectar como tratas, porque mirollo es que hasta como fue un abuso sexual, hasta la relación sexual es afectada porque hay una herida en esa área que va a afectar la vida matrimonial. Entonces, el Evangelio según Romanos 1.16 es poder de Dios para salvación, la NTB es poder, es Dios en acción, y en esta área creo que requieres a Dios en acción, aparte de que de los tamales pase y deje de timbrar, para poder sanar y para poder realmente poder decir, ok, Dios permitió y concedió esta etapa de sufrimiento en mi vida, pero Él es, la vida, Él hiere y Él sana y cuando Él sana y consuela es para que yo pueda sanar y consolar a otros de su parte. Entonces, hay esta limitación para que puedas pedir ayuda, no pelear solos. Esto no se resuelve mediante, vamos a ver como que no pasó, porque la gloria de la historia de José, que fue la primera historia en la vida que trata de personas, de comercializar con una persona con un fin comercial y secuestrarla literalmente y llevarla lejos de su familia, un evento traumático, es que en el diseño y el plan de Dios, Dios puede usar eso para un propósito glorioso en Él. Entonces, la invitación es pidan ayuda. Soy el esposo, ¿cómo diferenciar entre una ambición egoísta de una expectativa sana en cuanto al deseo de que mi esposa se vea más femenina y sensual? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo diferenciar entre una ambición egoísta de una expectativa sana? Es muy sencillo. Si tu modo de amarle está condicionado a como ella se vea, es egoísta. Si tú, en Cristo, acuerda con Efesios 5, dice que se dio a sí mismo por ella de manera exuberante y su amor estaba... Dice la Biblia, la versión de Mesa dice, su amor estaba caracterizado por el dar, no por el tomar y todo lo que así decía estaba diseñado para exaltar su belleza y para sacar lo mejor de ella. Si tu modo de amarle está condicionado a si tú te ves bien y bajas, te amo y te procuro y te honro y eres hermosa para mí, pero si no, entonces es egoísta. Entonces, tienes que traer esto al torno de Dios y decir, Señor, esto está desordenado porque yo no estoy amando a mi esposa como tú. La gloria de Efesios 5 es que es la razón de Cristo con su iglesia y la iglesia de Latinoamérica y en el mundo tenemos miles de defectos y miles de áreas de oportunidad para crecer y hacemos las cosas mal y fallamos y sin embargo Cristo sigue siendo fiel y su amor se caracteriza por lo que Él da o por lo que Él toma. Así que es una gran pregunta y el tema es este. Cuando mi modo de amar y tratar está condicionado como ella se vea, es desegoísta. Cuando en amor puedo invitarla, animarla, amarla de tal manera que puedo sacar lo mejor de ella y promover el hacer juntos ejercicio, el cuidarnos juntos, el bajo esa plataforma de no te voy a amar más, sin embargo, esto ayudaría y en fin, el entorno que Danny Aikin planteó en la conferencia de matrimonio es un entorno tan de mutuo amor que no hay un convencimiento de si no lo hago entonces puedo perderte o una amenaza de ese estilo. Muy bien. En el relato del doctor Aikin decía que sacó a un hombre que no trató bien a su esposa delante de los demás que no quería que él tuviera el título de él. Sí. O sea, él estaba en un curso aprendiendo y fue expulsado. Él estaba en un seminario, era alumno del seminario y fue expulsado de su clase. Ok. Si un esposo no trata bien a su esposa durante largo tiempo y ahora está aquí, ¿hay que sacarlo del camino? ¿Hay que sacarlo de la familia si no trata bien a sus hijos? Yo no sé cómo llegamos a esas preguntas, pero bueno. Este, sería semejante a que yo te dijera, esposa, si tú consistentemente guardas amargura contra tu esposo y no lo perdonas, Dios te va a sacar de su camino. Tú creo que quisieras que la respuesta fuera no. Ahora, vas a sufrir consecuencias, va a haber una pérdida de la comunión con el Padre como un congozo y un disfrute porque va a haber una disciplina, pero tú no dejas de pertenecer. En este caso, Dani era profesor del seminario y estaba en su capacidad él en quién iba a invertir para formar pastores y líderes, pero es sumamente común y la Biblia habla de eso cuando nos hacemos fariseos por accidente y demandamos una justicia para otros que no la aplicaríamos para nosotros. Santiago 2 dice habrá misericordia para aquellos que muestran misericordia compasional. Mateo 5 dice bienaventurados misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, a nivel de formación académica de un seminario para ser pastores, él estaba en toda su capacidad de poder realmente decir, no voy a invertir en ti, en mí no va a ser que tú seas pastor. Pero a nivel familia, como a nivel familia de Dios, el llamado es otro. Entonces, creo que debemos cuidar como que creo que quizás ya hay un tema tan de amargura en mi corazón que yo quiero ya expulsar a mi esposo cuando la iglesia provee mecanismos de disciplina, de luz, de verdad, de exhortación, de consuelo, de restauración que quizás no hemos aprovechado y mi rol quizás es otro. Entonces, repito, ahí está una consideración para el tema. ¿Cómo se considera en la Biblia cuando la mujer o el hombre tienen hijos que no son de ellos y Dios les da la oportunidad de un matrimonio juntos? La Biblia, bueno, la Biblia no va a hablar de eso tal cual, hoy día se le llaman familias mixtas, aunque sí hay en la Biblia casos así desde Génesis. Ismael era hijo de otra mujer, ¿sí? Y en la economía de la familia, desde tiempos bíblicos, cuando el hombre abraza esa responsabilidad como su hijo y como propio y le cuida y le ama y tanto que así que Abraham quería que Ismael fuera el de la promesa, no hay un tema de segregar, el tema con muchos, que es uno de los casos de conseguir matrimonial más comunes hoy en matrimonios mixtos, es que empieza una persona a hacer favoritismo por sus hijos contra los hijos de su cónyuge, lo que según acorde con Santiago, pecas contra la ley de Dios porque no tendrás favoritismos ni tomarás partido, sino que el mandato es ama a tu prójimo como a ti mismo, entonces tu prójimo es quien está más cercano a ti en esta área, tus hijos junto con los de Dios que ahora son hijos de esta misma casa y de esta misma familia, entonces así la Biblia trata de eso y la Biblia, nosotros como gentiles, véase no judíos, injertados y adoptados como pueblo de Dios, pues la gloria es que yo veo a Dios que no nos trata de manera como de segunda categoría, por el contrario, nos ama y nos bendice tanto, acorde con romanos, que nuestro llamado es llevar a celos al pueblo judío, que ellos tengan que ver como estos que no eran, disfrutan, aman, se arrepienten, siguen, obedecen, confían, aman, adoran más el nombre de Cristo, entonces la Biblia habla del tema, quizás no como familia mixta como eso le conoce, pero la Biblia toca el tema. ¿Cómo puedo ayudar a mi esposo que es de mínimas a cero palabras para que se comunique con el mundo? ¿De mínimas a cero palabras para que se comunique con el mundo? No entiendo la pregunta. No habla nada. Número uno, se sabia, astuta como serpiente, y haz preguntas específicas de sí y no. ¿Sí? La realidad es que quizás tu esposo es así y no es pecado, o sea, un hombre de pocas palabras no es pecado, ¿no? Entonces quizás ama de ese nivel, ¿sabes qué? Haz preguntas de sí y no y se sabia para articular preguntas en consecuencia enseñamos eso, que sean específicas y que puedan dar en las raíces del corazón de sí y nos. Y quizás con esa confianza que él puede hablar y expresarse sin un juicio de tu parte o una condenación de tu parte o una demanda más de tu parte, pues él puede verse animado a que cuando hagas una pregunta ya él puede dar una milla extra y decir más allá de un sí o no. Pero no comuniques tu frustración porque él no es tan platicador como tú, porque no es pecado. Es más, la Biblia habla que cuando el necio calla es tenido por sabio, entonces quizás hasta más sabio que uno puede parecer, ¿no? Entonces, pero empieza con eso, amale a ese nivel, o sea, es Cristo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se espojó a sí mismo y bajó a nuestro nivel y nos amó ahí, opera ahí, o sea, y busca amigas que sean tan palanchinas como tú y tan practicadoras como tú, con las que te puedas explayar y entiende que tú es esposo de pocas palabras y gánate esa confianza de poco a poco amar a ese nivel y dar oportunidades para poder en el tiempo de Dios hora que Dios pueda hacer una hora para hacer que él pueda abrir más su corazón, ¿no? ¿qué dice Dios sobre los anticonceptivos? ¿qué dice Dios con respecto a los anticonceptivos? si tú buscas la palabra y estos estos son estos son estos son el pastor pastor este si tú buscas anticonceptivos en la vida no va a aparecer ¿sí? el anticonceptivo es un es un recurso de nuestra era para un control natal ¿sí? pero la Biblia no tiene algo que decir acerca de no usaréis condón o usaréis preservativo o tomaréis pastillas o si no es un tema de llamados es un tema de motivos es un tema de por qué lo quieres hacer es un rollo de por ejemplo hay gente que es es que yo no quiero tener hijos porque hay gente que no es por hermanos amados que es por miedo yo quiero tener hijos porque el mundo ya está lo suficientemente mal como para que yo traiga otro yo soy bastante cobarde porque Dios nos llama a multiplicarnos y parte de eso es generar una siguiente generación que le ame y que pueda hacer uso a la siguiente generación y si no ¿quién los va a alcanzar? ¿no? entonces y por otra parte hay temas de los que yo no quiero tener más hijos porque es que es mucho dinero pero entonces tu tema tu tema no es un llamado tu tema es es financiero entonces hay un llamado a comunicación a hablar verdad a ver que Dios dice al respecto de ok estamos haciendo esto ¿por qué motivo? porque Dios nos ha llamado a tener más hijos ok ¿por qué? porque queremos ser mayordomos de esto y hacerlo bien y que Dios nos ha dado uno, dos, tres o lo que sea y yo literalmente aquí tengo hermanos que ante la realidad de que sabes que ya tenemos uno, dos, tres, cuatro hijos creo que Dios nos ha mostrado ya es tiempo de ya invertir en otros y formar esta camadita de cuatro, tres, dos, niños cinco, lo que sea y literalmente es no deja de usar preservativo dejo, sabes que ve hasta la vasectomía ¿sí? disfruta la relación de Dios con mal diseño sin ninguna preocupación y ama a tu esposa que no tengan que estar tomándose tomándose hormonas que literalmente van a afectar su cuerpo si está en tu capacidad de él con él sabes que Dios nos ha mostrado esto Dios ha determinado esto queremos ser fieles en esto va ¿no? entonces este porque la realidad es que muchas familias pagarían por poder embarazarse y entonces se me hace un se me hace un mal motivo cuando uno quiere no embarazarse por un tema que no es acorde con un llamado ¿no? ¿qué dice Dios de los problemas sexuales como eyaculación precoz? eso lo contestó Daniel aquí en el taller ¿cómo manejas la falta de apetito sexual si no la tienes pero no quieres lastimar a tu pareja? eso también lo contestó Daniel ¿cómo rompes el ciclo del desdén para evitar confrontar los problemas con evasivas insultos y agresiones con los argumentos que citaron en la conferencia? yo siempre digo cuando hay un tema que es ins ins que no se puede superar por los ciencias tres dice soportados y perdonados unos a los otros como Dios también nos ha perdonado ustedes en Cristo Jesús y la Biblia muestra también de este tema de advertir animar consolar exhortar entonces mi punto es si no se ponen de acuerdo traigan un tercero a la economía a un pastor un líder en ese caso horizonte a su líder de grupos al líder de rebaño que él podrá evaluar un tema de sabes que su tema si está grave necesitamos un pastor que entre un consejero que entra en escena o sabes que aquí el tema es orgullo y aquí el tema es arrogancia y ego y formas y amargura y eso se resuelve así acorde con Dios entonces a la luz de la realidad es la gloria del cuerpo de Cristo que no pelean solos entonces llega un punto en que si no podemos soportar y perdonar esto nos supera tremendamente necesito un tercero que pueda decirme yo estoy malo ahora tuve un tema ahorita el día de ayer con un hermano que después de una y otra no es de Querétaro no es de Horizonte después de una y otra que le he dicho este tema el cuate como que persevera un rollo que no es acorde con el evangelio y literalmente lo que ya hay con su pastor a decirle oye traigo este tema tú dime si estoy mal porque quizás es válido puedo yo estar viéndolo mal y quizás él tiene razón y yo ayúdame a ver si yo estoy mal pero si no creo que es tu responsabilidad poder intervenir porque esto ya no está sumando y está distrayendo del llamado que nos encargó a cada uno entonces el pastor en tremenda humildad me dijo si la verdad que es un patrón que también aquí lo está haciendo yo voy a hablar con él entonces mi rollo es el cuerpo de Cristo es eso es un mecanismo de poder cuidarnos unos a otros semarnos unos a otros y en el caso del rebaño poder traer voces terceras a un tema que quizás se requiere destrabar al meter a Dios en la economía de manera imparcial habiendo cumplido mi palabra de responder las pendientes de Dios en el sexo vamos a las de ahorita ¿qué hay? muy bien Karina pregunta ¿cuántos miembros deben de ser para abrir una iglesia porque me invitaron a una y no hay cursos y eso me hace ruido? no tiene que haber cursos en la iglesia la iglesia es un compañerismo de personas que se reúnen para adorar y conocer a Jesús y estudiar su palabra ¿cuántos miembros debe de haber? no hay un número de eso en el en Pentecostés eran doce un grupo un puñado de otros discípulos ahí mi mi tema con el número muchas veces es ver el origen de la iglesia porque muchas iglesias se plantan por rebeldía o por disensión o por o por tomar partidos y entonces gente que está peleada con todos los pastores como no cuaja con ninguna y hay un ídolo de control y de poder y que les gusta estar en control de gente abren su propia silencia en su casa y son dos familias o la vecina pero la raíz está mal y entonces va a tardar eso en sanar de parte de Dios no es que Dios no puede usar eso Dios usa lo que se le dé la regalada de gana pero es un área que es compleja pero yo yo no tengo tema con un grupo de personas que se reúnen para estudiar la Biblia ahorita estoy ayudando orando por una pareja que descubrió que su pastor estaba en adulterio y ante lo que esto trajo a la luz y abrió una cloaca de 30 cosas que eran preocupantes ellos tenían literalmente su familia y amigos que ellos veían cada viernes por ellos en su casa y ahora están reuniendo nada más todos los viernes para orar para adorar están viendo Génesis y según la Biblia eso es un cuerpo de creyentes que podrá crecer y tener más estructuras y grupos y demás increíble pero no es requisito en la Biblia que diga una iglesia es iglesia hasta que tenga dos cursos o dos discipulados o programas o jóvenes es más la Biblia no habla de grupos de jóvenes o sea es una área en la iglesia que se da para alcanzar a esa generación pero no es una iglesia no es menos iglesia porque no tenga un área o un departamento Fabi pregunta ¿por qué en Jeremías dice que un hombre no confíe en otro hombre si fue creado por el hombre? no dice eso dice maldito el hombre que confía en el hombre es Jeremías 17 y el tema es acuérdense contexto 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 bromeamos y saludos a la gente de Juárez que nos ve este ¿qué te ríes tú? ah este y estábamos en la mesa hablando de canciones ¿no? y de repente hablamos de las canciones viejitas ¿no? y buenas y clásicas y un pastor decía sí es que las viejitas son muy buenas las viejitas son buenas son las viejitas están buenas y yo le dije como brother creo que qué bueno que un mesero no ayudo eso porque hubiera sido súper awkward o extraño que un mesero llegara y un pastor dijera no es que las viejitas están buenas entonces pero el contexto si sacas de contexto esto es como qué pastor tan divinoso pero en el contexto cuando estamos hablando de música y de oldies y de las clásicas es como de claro las canciones viejitas están buenas ¿no? entonces en ese tema al igual Jeremías dice 7 el contexto no es eso viene dentro de una porción en donde dice el 7 benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza y en ese contexto aparece el rollo el contraste pero maldito el hombre que confía en el hombre porque el tema de en este caso el pueblo de Dios era que su tendencia era olvidar a Dios y confiar en Egipto o confiar en las naciones que eran su apoyo y Dios está diciendo es que van a acabar mal porque si tú te apoyas nada más en el hombre y te olvidas de apoyarte en mí esto va a acabar para tu propia ruina y vergüenza advierte Jeremías entonces repito metamos en el contexto las cosas por favor pastor en Lucas en el relato de la crucifixión narra que quiero contestar la de Belén ¿es correcto tener relaciones con mi esposo en domingo o guardamos ese día para el Señor? es una gran pregunta es correcto es mandatorio y es bueno para ustedes no por el tema del domingo acuérdate que el rollo del domingo del día de reposo es que tú no haces lo que regularmente haces a menos ojo nota de balance si tú tienes sexo todos los días de la semana regularmente tienes sexo el día del Señor incluiría no tener intimidad ese día porque queremos adorar a Dios y algo que hacemos regularmente no lo hacemos el domingo o el sábado el día que apartamos para el Señor entonces si ese fuera el caso dichoso y bienaventurado y este y tómate el día de descanso el reposo para reponerte y cargar filas fuera de eso es un regalo estás adorando la vida repito honroso lees a Dios la cama matrimonial entonces apáscate que hay lodo carnal incluso el domingo dale ok en Lucas en el relato de la crucifixión narra que uno de los ladrones le pide a Jesús que no se olvide de él cuando esté en su reino pero en otros dos evangelios dice que los ladrones injuriaban en contra de Jesús ¿cómo puedo explicar esto? acuérdate que el evangelio son distintas perspectivas de un mismo evento entonces hay unos que nada más escucharon oyeron ¿sabes qué? los ladrones que estaban asumiendo que escucharon quizá nada más al que injuriaba y le decía si eres el Señor pues sálvate tú salvamos a nosotros y se burlaba de él y quizás es probable una voz más cercana que escuchó e inspirado por el Espíritu registra la conversación a detalle nos da otra toma yo siempre digo que los evangelios son como un partido de fútbol en el que tienes muchas cámaras entonces una cámara es la del palco pero ahí tienes la atrás de la portería y tienes la toma águila de la azteca entonces es el mismo evento registrado desde diferentes perspectivas para darte un entendimiento más pleno del evento entonces no es que la isla se contradiga sencillamente este registro puntualmente va a marcar esto que fue lo que él vio pero otro va a comunicar detalles que quizás este no puede registrar porque no estuvo ahí o no tuvo esa información entonces ciertamente la vida nos muestra de este ladrón que salvo porque reconoce lo que cualquier persona salvo tiene que reconocer que Jesús es Dios y que Él es Rey porque le dice acuérdate de mí cuando vengas en tu reino entendiendo tú vas a regresar tú eres Rey y cuando eso se cumpla que regreses como Rey acuérdate de mí y es la fe que salva que Jesús es el Señor creo que va a ser una última porque ya no ya va a ser la hora tenemos ocho minutos ok 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 Isaías manda saludos desde Hidalgo que dice la Biblia acerca del aborto es un asesinato este y aunque toda la gente hoy quiera decir pero es que si violan y digas que la realidad es que es el 1% de los casos han habido más muertos en Estados Unidos por abortos que en todas las guerras mundiales juntas entonces y la Biblia habla que la sangre de los inocentes está clamando por justicia entonces mi rollo es que se me hace muy curioso esta enfermedad humana de que le llama a una bacteria vida en otro planeta pero a un embrión que está siendo engendrado no le llama que está vivo hasta cierto número de semanas pero es romanos 1 habiendo conocido la verdad de Dios la cambian por la mentira y empiezan a hacerse diciéndose sabios hacen necios su entendimiento se entenebrece y empiezan a literalmente homicidios que es para lo que es el aborto ahora si tú has yo tengo historias de hermanas en Cristo que cometieron 3-4 abortos y cuando vienen a Cristo confiesan su pecado Dios les perdona incluso muchas de ellas estériles ya y Dios hasta les da un milagro de poder engendrar uno o dos bebés entonces hay esperanza o sea como los mentirosos infieles adúlteros depravados sexuales asesinos Cristo vino a morir por nosotros así que y última dime otra ¿es bueno usar app cristianos para conocer a la idónea? ¿hay app cristianos? app como Tinder cristiano ¿hay Tinder cristiano? no manches yo creo este es una buena pregunta voy a volver al principio puritano histórico haz ama a Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas y después haz lo que quieras si al amar a Dios con todo tu corazón el meterte enclavado a un entorno de mercadeo de personas para buscar una idónea es lo que hace sentido con lo que Dios está guiando ¿sí? y yo tengo un matrimonio aquí amigo que se conoció hace muchísimos años todavía deja todavía de Tinder hay un chat hace 40 años este y están casados y Dios usó eso para sí pero lastimosamente creo que son los más la gente y tengo los casos que conoce a gente cristiana y después se da cuenta que eran todos menos cristianos y este y es gente que hasta promueve prostitución y hasta un amigo en California resultó hasta extorsionado por la supuesta hermana con la que se tuvieron un date se acostaron y la tipa lo estaba extorsionando entonces yo no creo que sea el lugar más seguro para sin embargo repito tú amas a Dios o sea no vas a encontrar en la Biblia no entraréis a cristianas para encontrar a tu cónyuge pero vas a encontrar puntualmente un Sansón buscando los lugares equivocados vas a encontrar puntualmente un modelo de cuando Dios está bajo autoridad Él provee en la línea de su orden y su verdad quien te ha de acompañar en ese carril así que sé sabio sé fiel no hagas estupideces y este dale ¿no? ok ¿hay algo más? ¿una más? ¿no? una más si quieres falta cinco sí última porque estaba ya fuera esperando es fero ¿no? Marco ah Marco ok listo ¿cómo podemos identificar correctamente y ayudar a crecer los dones del espíritu de nuestros hijos? enfocando el tema para guiarles en profesión y área laboral son dos cosas diferentes una cosa son talentos de tus hijos para profesión o área laboral y otra cosa son los dones espirituales los dones espirituales para empezar tenemos que asegurarnos que tus hijos sean salvos ¿sí? porque de nada sirven dones si no hay una salvación ¿sí? entonces primero ora por la salvación de tus hijos que haya una consistencia y un fruto puntual de que tus hijos tienen un nuevo corazón una nueva naturaleza y que dependen de Cristo no de tu cristianismo que buscan la persona de Jesús no van a la iglesia porque tú los llevas en fin hay una lista muy puntual de cosas que es ellos van a ser sin ti habiendo dicho eso aparte de eso hay áreas de carácter que te ha llamado a formar como papá y mamá disciplina perseverar terminar lo que se empieza ejercer virtudes que puedan tener bajo un tema de que queremos lo mejor para ellos como papás pero lo mejor para ellos es su alma en las manos de Cristo entonces para eso hay varios recursos Paul Tripp en su libro de paternidad es muy bueno en cómo impartir gracia cuál es el objetivo de la paternidad pero asegúrate primero que lo más importante esté como lo más importante que es que su alma le pertenezca a Cristo así que sin más está terminando ya el bloque y gracias por acompañarnos en este tenemos hijos son como noventa y tantos más ochenta como ciento y pico de gente entre las dos plataformas gracias y los que verán esto más adelante te mando un fuerte abrazo besitos a los niños y te veo el próximo mes en el Pastor Pastor de noviembre nada más acuérdate con tu consejo punto com conferencia de consejería 18 al 22 de noviembre acompáñanos es última jornada para inscribirte un intensivo de una semana compacto y apretadito para entrenarte en cómo usar la vida para ayudar a las personas este mes que entra así que yo creo muy probablemente el Pastor Pastor de noviembre va a ser después de su última semana de noviembre besitos bye bye un saludo un saludo un saludo un saludo